Soy Héctor Domínguez, uno de los directores de Tierra de Leche y Miel y bueno, ha sido un auténtico placer venir hoy aquí a presentar nuestra película y participar en el coloquio con Andrés Díaz, el productor de la película y con Felipe que lo ha moderado y bueno, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias a los cines Zoco. Gracias.